¡Hola amigas creativas! Hoy realizaremos una libreta de pasta dura con decoración de picnic. Materiales, dos pastas de cartón gris, papel para forrar, cartulinas de color, hojas blancas, un arillo para libreta, una cinta doble cara, una plegadera, decorativos de picnic. Coloca cinta doble cara en cada uno de los lados de la pasta. Pega tu forro en la pasta, procurando que quede lo mejor centrada posible. Recorta las esquinas en forma diagonal. Dobla hacia adentro con la plegadera el sobrante de tu forro. Coloca cinta doble cara a tus guardas y colócala sobre tu pasta. Perfora tus pastas y tus hojas donde irá el arillo. Coloca el arillo reforzado. ¡Decora tu libreta! ¡Listo! ¡Disfruta de tu manualidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!